Vamos a saludar al gran... Señores de pie, con nosotros... ¡Titi Fernández! ¡Qué bien! Hola, Tití. Hola, viejito, querido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, aquí con Marcelito. Mal acompañado. Miguel, tenemos que estar fuertes para hacer el sindicato, Miguel, y me estás tirando abajo. Dijimos cualquiera de los dos. Es de la única manera que yo me podría juntar con Benedetto por el tema del sindicato del Morph. Contanos cómo va el sindicato del Morph y es para toda la gente... Bueno, para ustedes que están en el campo de juego en los partidos y por ahí también para los muchachos, los productores... Lo ayudo a Tití. El tema es, hemos conseguido en Racing, en Independiente, en San Lorenzo... Grandes clubes. En Boca, en River, es decir, los cinco grandes, en Vélez... Pará, pará, pará que ayer el mago de Boca nos dejó de señas. ¡No! ¡Fuerte! ¡Qué denuncia! Ayer, perdón, esto es una denuncia pública. Por favor. Un fenómeno donde mejor, casi mejor nos tratan. Ayer yo estaba esperando el quesito en el entretiempo y el quesito nos llegó. ¡No! Pero estarían preparando los festejos, Tití. Ah, pero bueno, pero que nos hagan festejar con unos quesitos en el entretiempo nosotros también. Claro, es verdad, es verdad, es verdad. Pero desapareciste 15 minutos en el segundo tiempo, ¿no, Tití? Sí, desaparecí, pero no encontré nada. ¡Qué grande que sos! ¡Qué grande que sos! Bueno, Tití, en un momento, lo comentamos aquí en los festejos, agradeciste, te emocionaste, ¿no? Entre tantos años, entre tanta experiencia en campo de juego, ¿algo te pasó? No, no, no me pasó, ¿sabés qué pasa? Yo estoy orgulloso de lo que hago, orgulloso de tenerlo de compañero Marcelito, orgulloso de estar ahí en el campo de juego y de poder, con nuestro laburo, llevarle a la gente que está en la casa mirando televisión del otro lado. O sea, ¿sabés qué pasa? No me gusta que al trabajo que hacemos nosotros lo denigre, lo tiren para abajo. Ser relator, ser comentarista, ser campo de juego, es todo, es un conjunto. Es un conjunto. Es un equipo, Tití. Es un equipo, y todos aportamos un poquitito. Diego, vos haces un par de programones, el de los domingos, vos sos el líder, vos sos el que maneja. Pero si te faltan Jalo, si te faltan Pichu, si te faltan todos los tipos... Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces yo lo que quiero es que, yo estoy orgulloso del laburo que hago, digo, estoy orgulloso, y dije, porque yo estoy ya viejo, estoy grande, y dije que hasta el día que pueda caminar, subir y bajar escaleras, yo lo voy a hacer porque me siento bárbaro haciéndolo. Sabés, Tití, sabemos por dónde viene la historia. El otro día te mandábamos un mensaje porque nosotros creemos lo mismo, y yo siempre digo lo mismo, el tipo que a mí me abrió la primera puerta en un campo de juego fue Tití Fernández. Así que... ¿Pero él trabajaba aquí en la puerta? No, era... Era el catering. ¿Por qué no lo dejas a Coro que haga los chistes? No, Tití, de verdad. Y el otro día... Pero en todo caso, si vos querés algo gracioso, llamame a mí. Pero no te enojes. Pará. No te enojes que te vas a ahogar, Miguel. Respirá. No, no me enojo, pero me hacen calentar. Sí, pero son marcones, que déjate joder. ¿Hace cuánto laburan junto, Tití, con Marcelo? Lamentablemente desde el 86, pero lo conozco desde el 83. No sé qué era esa dupla, espectacular. Dice el vampiro, qué dupla, ¿no? Y es lindo verlos juntos, ¿no? Porque a veces, en esta historia de las transmisiones, a uno le toca un partido y a otro le toca otro. Ahora, cuando están los dos, es un lujo. No creas. Sí, sí, sí. Miguel, Miguel, contale la anécdota cuando vamos de viaje, en la habitación. Cuando la compartíamos, ya no, porque él pidió la habitación. No, afortunadamente, gracias a una gestión que dice yo... Buena, Walter. ...tenemos habitación single. Porque el tipo se quejaba de que se iba al baño. Todo el mundo tiene que ir a hacer su necesidad. ¿Sabés qué, Tití? ¿Y qué? No puede ir al baño, Tití, Marcelo. Pero era una cosa que abría la puerta y no era que apoyaba la valija. No, él entraba con la valija al baño, una cosa insólita. Y bueno, tendría cosas. Si vos viajás diez horas y te la venís bancando, ¿qué hacés? Lo primero... Yo entro al baño a lavarme los dientes. Los dientes. Los dientes. Mirá, los dientes. Está bien, pero es mucho mejor hacer lo que hace Tití. Yo tenía compañeros en los viajes que... Se lavaban los dientes en el cuarto. Que se lavaban los dientes al lado de la cama, ¿eh? Ahora, escúchame, decíle a Benedetto, pregúntale si tuvo algún compañero... Marcelo, Marcelo, Marcelo. A Benedetto, si tengo... Si tuve algún compañero prolijito como yo, que el tipo dejaba las ojotas en su lugar, ¿verdad? Prolijito, limpito. Algunas cosas te podría cuestionar, no me animaría el aire. Sobre todo después de la comida, la noche. Algún... La noche. Tití, yo tengo el dato que con ese escurro del museo se ha afanado, Marcelo, varias batas y varias toallas, ¿no? Mamita, querida. Mamita, querida. Mejor no hablo. Porque hay algunas cosas que no prescribieron. Miguel, Miguel, los jabones y los shampoos que nos llevamos están buenos. Y puso una perfumería. ¿Qué viaje, qué hotel, qué viaje recuerdan mucho, Tití? ¿De qué lugar? Los mejores de todos, yo lo voy a contar, tiene que ver con los viajes. Cuando Boca estaba peleando los campeonatos, hubo una época que era muy seguido viajar a Brasil. Entonces, igual ya pasó esto, ¿viste? Estas cosas con Tití que tenemos y nos reíamos mucho. Ojo, ojo, no lo cuentes. Te pido, por favor, que no lo cuentes. Pero la idea era pedir un tostado. Pedir un tostado a la tabecita. Un misto Kenchi. Un cafecito, un par de cositas. Y éramos dos o tres que lo pedíamos. Entonces, llegaba el momento y nos mirábamos con Miguel. ¿Y ahora? Entonces, Tití tenía habitación 304. Yo era 307, pero no firmábamos 304, 307. 1141. ¡Ay, los anguchitos vivos! Te voy a contar una muy linda en Santa Cruz de la Sierra. El primer sudamericano que dirigió Peckerman. Estábamos en un hotel en Santa Cruz de la Sierra, Los Tajivos, que vos a lo mejor lo conocés, viejito. Están muy lindos, con piletas, qué sé yo. Y estábamos, qué sé yo. 95, Miguel. Mucho tiempo ocioso, para no decir que estábamos mucho tiempo al pedo, porque tenemos partido cada tres días. Entonces, por ahí vino Morete. ¿Se acuerdan del Puma Morete? Sí, Morete. Gran goleador. Carlos Manuel Morete. Representaba a un pibe de la selección juvenil. Entonces, estábamos tan aburridos que un día, cuando faltaban ponernos, nos volvíamos el domingo, y el martes dije, vamos a mandarle algún regalito a la habitación. Entonces, le mandaba a las seis de la mañana un desayuno con huevo revuelto, con todos los chiches. Y yo esperaba, viste, que cuando llegábamos a la pileta, Morete dijera algo, nada. Miércoles lo mismo, Morete nada. Jueves lo mismo, nada. El sábado, viste, ya te dije, ¿cómo puede ser que este tipo no diga un carajo? Desagradecido. Entonces, estábamos todos reunidos, y yo digo, vos podés creerla que todos los días a las seis de la mañana me mandan un a mí también, viste a mí. Y digo, ¿y vos qué hacía? Yo se los devolvía. Ah, no, yo me los comía. Tenemos unas cuantas, obviamente. Hay tanto viaje compartido que hay un montón de cosas para contar. Sobre todo, Titi tenía una particularidad, no le gusta viajar en las ventanas de los aviones. Ajá. A mí tampoco. Entonces, regresábamos de Colombia, y en un momento dado, Titi le pone énfasis a la hora del reclamo. Entonces, le dice a la señora, quiero pasillo. No, no hay pasillo, señor. Hay ventana. Señora, yo tengo un problema. Continúa vos, Titi. ¿Qué le dijiste? Que tenía claustrofobia, que se iban a hacer responsables ellos, y me pasaba algo. Entonces, me dieron pasillo, en la primera fila, viste, después del vino. Podías tirar las patas. No querían a Titi armando quilombo. Ahora tengo tarjetita, viste, qué sé yo, en LAN. Claro. En el horario, después de juntar tantas millas, tenés un final de paso. Pero antes no teníamos al principio. A Trecky, iban todos atrás. A mí me gusta ir primero. Me gusta entrar primero al avión. Entonces, cuando yo veía que no había ninguna chance, iba y agarraba a los tipos que estaban en el counter, y le decía, señor, mire, tengo un problema en la rodilla, necesito que usted me haga. Decirle el día que entraste reñando, Titi. Por eso. ¿Quiere que le tenga una silla de ruedas? No, por favor. Yo puedo con mis propios medios. ¿Cómo no? Y claro, entonces, cuando vos arrancás, tenés que arrancar rengueando. Bueno, poludece de eso. Bueno, Titi, la verdad, de verdad, es una alegría, como decíamos ayer, un nuevo campeonato que nos encuentra laburando, que nos encuentra juntos en este caso, pero vos tenés una gran cantidad y mucha experiencia. Y por eso también, se lo comentaba Marcelo, me llamó la atención, pero gratamente el comentario, y yo interpreté para qué lado iba, y hoy se lo dije aquí a Marcelo cuando llegó, me parece que estuviste bien. Así que un abrazo grande, Titi. Igual dicen que el mejor comentario fue cuando hablaste del travesaño, Titi, eh. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego, chao. Te queremos mucho, Titi, un abrazo. Tienes que venir, Titi, un día, eh. Un día voy a aparecer con helado. ¡Por favor! ¡Por favor! Pero pará, pará. ¿Cómo se llama la heladería, Titi? Giuseppe. Giuseppe, paramos con los chivos que Dieguito ya lo hizo una vez. No, no, te lo vamos a ver. ¿Y dónde está? Asamblea 907, 4922 8880. Decirlo despacio, Titi, no tenés idea de cómo se hace un chivo, por Dios. Asamblea 907, 4922 8880. Las primeras 100 personas que nombran al programa gratis el helado. No, no, no. Pero siempre. Titi, ¿cuál es la especialidad? ¿Cuál es el gusto que vos decís? Este es el gusto. Ya está, Diego, Diego, ya está, listo. Yo voy a aparecer con helado. El dulce de leche, Titi. El dulce de leche, Giuseppe. Un abrazo, Titi. Chao, papá. Chao, mi amigo. Grande, Titi. Qué lindo juntos. Es más.